Échale viejo, vámonos Échale compales Y arrapa los vasitos Sinaloa A su carnal Saludazo muy grande Baila la copa de Rai, vaya en la pared de San Patele Macizo De San Abolato vengo, dicen que nací en el Roble Me dicen que soy arriero, porque les jib las separa Si les amé tu sombrero, ya verán como repara Échale copa Juanillo, copa Malhecho O mi primo el corullo, échale ganas viejo Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Puro vista hermosa Michoacán Tierra pa' Santa María, puro Zacatecas, copa Gilberto Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Si les aumento mi gallo, ya verán hasta la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Soy del Melo Sinaloa donde se rompen las olas Y buscan a que ande sola y que no tenga marido Para no ser comprometido cuando resulte la bola Ay 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay 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 mamá por Dios Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Algo pariente que me estoy secando viejo Gracias por los aplausos de este lado, perdón Porque si viejo, bueno continuamos con más música Pa' todos ustedes, pa' la raza que le gustan los corridos Pariente, suena Y dice más o menos así Los lujos del R viejo Vámonos Así es, la raza que vean como me pinto Con la raza que me pinto Gracias.